hola amigos de intervalo qué tal como lo habíamos proyectado la etapa 11 se comportó como ya habíamos dicho una fuga que iba cargada de elementos con intereses por los previos de montaña y los premios intermedios aparte de la intención de ir por la etapa sin duda cumplimos porque dijimos que la fuga tenía un 70 a 60 por ciento posibilidades de alcanzar la meta y así fue la fuga se hizo muy grande extendida en tiempo y estuvo hasta 16 minutos por delante del grupo puntero y así quedó la etapa del día de hoy ni que estuviera alcanza el primer lugar jonathan lastra hace segundo lanzó un grado que a tercero damián hobson queda cuarto y françois vidal queda quinto esos fueron los cinco primeros todos estaban dentro de la fuga que logró coronar la etapa del día de hoy en la general las cosas quedan de la siguiente forma primordial y primero indiscutible alejandro valverde segundo miguel ángel lópez tercero cuarto nairo quintana quinto talle fogakar así están las cosas con los cinco primeros de la general la clasificación de las camisas está de la siguiente manera el señor primos rovnick liderísimo de la general y aparte de esos dueños amo y señor de la camisa verde por el momento en la camisa de puntos ángel madrazo se da el gusto hoy de aumentar su diferencia estuvo en la fuga y logró los réditos necesarios en la camisa blanca miguel ángel lópez está en la lucha fuerte con el señor talle fogakar y mantiene una diferencia escasa equipos el muy starting hoy con el tema de la fuga pierde algo de diferencia pero aún así mantiene su liderazgo en la lista de los latinos la situación se encuentra de la siguiente manera miguel ángel lópez está tercero en general el señor nairo quintana está cuarto 14 serio andrés y quita 15 johan esteban chávez 19 daniel felipe martínez 48 sebastián en a o 49 sergio luis en a o 67 yo andar una tapuma 154 fernando gaviria 156 maximiliano richeis el panamericano y 176 juan sebastián holano amigos desde intervalo donde estamos con la pasión en rojo en la vuelta españa es un gusto compartir con ustedes y mantenerlos informados gracias por estar con nosotros recuerden suscribirse a nuestro canal y darle a la campanita